¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Silo nomás! ¡Baila! ¡Y la chica en la caberita! ¡Ale! 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 ¡Es! ¡Baila nomás! ¡Levanta esa botellita! ¡Levanta esa botellita! ¡Baila nomás! ¡Decante conmigo! ¡¿Cómo dice?! Tomando cerveza yo me borraché Y de chumarita te entregué amor ¡Rosé! ¡Tomando cerveza yo me borraché! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y de chumarita te entregué amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Con sentimiento judicial Esas cervecitas que me las tomé ¡Fueron las culpables de nuestro querer! Con sentimiento, Dios mío, ¿quién se rota el corazón con ustedes? Y levantamos, por favor, la botella, tío Si no tienes la botella, levanta la mano, dale ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡La gente bulliciosa! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡La hueca sweet! ¡La hueca sweet! ¡Vaya nomás! ¡Marí, sí! A tu mamacita le voy a arrojar ¿Qué me ha recibido para mí, mamá? A tu mamacita le voy a robar Que me he recibido para mi mamá Un mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargarito yo los dejaré Un mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargarito yo los dejaré Eso, a falta de botella le va a que se la java bien arriba, ¿sí? ¡Ahí estamos! ¿Qué chévere? ¿Dónde están las chicas más chévere de la noche, por favor? Las chicas más judiciosas Solamente mujeres Solamente mujeres ¿Dónde están las chicas más chévere? Vamos a ver Solamente chicas ¿Quién es el niño Jesús? Con más fuerza, chicas Griten con más fuerza, chicas ¡Que viva el niño Jesús! ¡Que viva! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Esta canción, dedícale nomás Para ti Para ti tenemos rito ¡Ale! ¡Ale, ay, ay! Es la canción, dedícale nomás ¡Ay, cómo no perder la rienda, se caerá! ¡Ay, cómo no perder la rienda, se caerá! ¡Ay, cómo no perder la rienda, se caerá! Si miras cómo se ponen, ay, ay, ay Señora gente, suélteme, soy inocente de culpa Señora gente, suélteme, soy inocente de culpa Mira usted pues cómo andan al corán Quedan ganantes desde un fin y lo pecarán Mira usted pues cómo andan al corán Quedan ganantes desde un fin y lo pecarán Y la gente del fondo, ¿cómo baila? La gente del fondo, ¿qué pasó? Por favor, este rubito va a querer eso Dale, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano si tú quieres bailar Levanta la mano si tú quieres bailar Levanta la mano si tú quieres bailar La vuelta, 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 la ¡Vamos! Si mira pues como se conmina y dañe Si mira pues como se conmina y dañe ¡Ponca la aire ahí! ¡Mira, amigos, anda! Señor, gente, suéntenme Soy un gente de culpa Señor, gente, suéntenme Soy un gente de culpa Mira usted pues como anda en el corán Que van a manifestarse un tímido y el caray ¡Mira usted pues como anda en el corán Que van a manifestarse un tímido y el caray ¡Mira usted pues como anda en el corán Que van a manifestarse un tímido y el caray ¡Mira usted pues como anda en el corán Que van a manifestarse un tímido y el caray ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, pues con un teléfono de aquí. Y esto va para ti. Y lo sí. ¡Dale! Ahora sí, por favor. ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Dale! Muchísimas gracias. Ahora sí. Ya saben, el día de mañana, por favor, a ver en las redes sociales, bien guapos, cómo estaban bailando, ¿sí? La gente le importa qué pasó, no les llevo la manito arriba. ¡Eh, mané! ¡Muchísimas gracias a ustedes, mi amigo! ¡Hey, hey, hey! ¡Y que vive el niño Jesús! ¡Que vive el niño de Flora! ¡De viva! ¡Hey! ¡Báilen, hombre! ¡Y bonito! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Eso! Los que todavía están en la parte de afuera, venga para bailar, venga para gozar. Un día tú me dijiste que me casaré contigo. Un día tú me dijiste que en mi casa era contigo, en mi casa yo no lo hice, donde estuviste la perdida. En mi casa yo no lo hice, donde estuviste la perdida. Regalo tiempo me dice, para que viva contigo. Pero mi amor no se compra, quiero vivir su alteridad. Pero mi amor no se compra, quiero vivir su alteridad. Ahí va y de cero, de ahí para atrás va y de cero, ¿verdad? Yo bailo aquí, ¿sí? A mí es a mí que les digo, que no se canse, se canse, que vivo en la sotería y que no se canse como yo. A mí es a mí que les digo, que no se canse, se canse, que vivo en la sotería y que no se canse como yo. Solamente las chicas solteras, levantamos la mano, levantamos la mano, levantamos la mano. Las chicas solteras, las chicas solteras, sale. Y caballeros solteros, por favor, levantamos la mano, levantamos la mano. Los chicos solteros, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Aiga! ¡Qué cosa! Las chicas calzadas, que quisieran disfrutar igualmente como solteras, por favor. ¡Ale! Pida permiso, pida permiso. ¡Aiga! ¡Casta no! ¡Sapatearitos! 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 No importa que tan sucios ya estén tus zapatos. No importa que ya estén los colores, chicas. No te preocupes, amiga. Mañana los damos. Ya quedan como suena. Rumberitos Producciones. Rumberitos Producciones. Rumberitos Producciones. Antes de ver con nosotros, no traigo, firme, 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 firme. ¡Sapatearitos! Gracias.